Bienvenidos al Jardín del Gol y se ha terminado la fecha 35 de la Premier League de Inglaterra temporada 2023-2024 y esto solamente es cosa de dos entre el Arsenal y el Manchester City. De aquí al final del campeonato quedan tres jornadas y en este día domingo ambos ganaron y vamos a empezar revisando la victoria del Arsenal. Tres goles a dos ante el Tottenham en el Clásico de Londres. Es un partido en el que el Arsenal se va ganando en el primer tiempo 3-0, un resultado demasiado amplio me parece para lo que ocurrió en la primera mitad pero el Arsenal ganaba, en el segundo tiempo reaccionó el Tottenham, se puso 3-2 pero finalmente el partido logró sacarlo adelante el equipo Ganner que es el nuevo puntero, que sigue puntero en la tabla de posiciones de la Premier League pero muy cerquita está el Manchester City que le ganó 2-0 al Nottingham Forrest, un partido también que se le complicó en el segundo tiempo pues se fue ganando en la primera mitad el equipo Ciudadano con gol de Barriol y en el segundo tiempo después de sufrir más o menos unos 25 minutos Erling Haaland terminó por sentenciar el 2-0 para que el City dependa de sí mismo para ganar la Premier League por ahora le falta un partido ante el Tottenham que va a jugarse antes de la última jornada así que esta Premier League está emocionante, son dos equipos nada más porque el Liverpool ya ha quedado muy relegado y en el último partido de la jornada Bournemouth le ganó por 3 goles a 0 al Brighton y ahora vamos a revisar la tabla de posiciones de la Premier League de Inglaterra ya con la jornada 35 culminada el líder es el Arsenal con 80 puntos segundo el City con 79 pero todavía tiene un partido menos así que depende de sí mismo el equipo Ciudadano para ganar la Premier tercero Liverpool con 75 ya muy alejado está a 5 puntos de diferencia, podrían ser inclusive 7 y faltan 9 así que me parece que ya queda fuera de la lucha cuarto Aston Villa con 67 quinto Tottenham con 60 sexto Manchester United con 54 séptimo Newcastle con 53 octavo West Ham con 49 noveno Chelsea con 48 décimo Bournemouth con 48 en el otro lado de la tabla de la Premier tenemos en el puesto 11 Wolverhampton con 46 puesto 12 para Brighton con 44 puesto 13 para Fulham con 43 puesto 14 para Crystal Palace con 40 puesto 15 para Everton con 36 puesto 16 para Brentford con 35 puesto 17 para Nottingham Forest con 26 puesto 18 para Luton con 25 puesto 19 para Barlin con 24 y último Sheffield United con 16 unidades y la jornada 36 se va a jugar de esta manera Luton ante Everton Arsenal vs Bournemouth Brentford vs Fulham Barlin ante Newcastle Sheffield ante Nottingham Forest Manchester City vs Wolverhampton el día domingo habrán 3 partidos Brighton ante Aston Villa Chelsea vs West Ham Liverpool ante Tottenham gran partido pero el Liverpool ya me parece que ha quedado completamente relegado de la lucha y Crystal Palace ante el Manchester United para cerrar la jornada número 36 de la Premier League de Inglaterra quedan 3 jornadas hay un punto de diferencia pero el City tiene la primera opción porque tiene un partido menos a diferencia del Arsenal así que estaremos pendientes obviamente a esta definición emocionante es una de las ligas europeas que todavía no puede decir quién va a salir campeón quedan 3 jornadas posiblemente esto se define en la última fecha así que estaremos pendientes al desarrollo de esta Premier League y lo estaremos comentando aquí en el Jardín del Gol el Jardín del Gol el Jardín del Gol el Jardín del Gol el Jardín del Gol